Aquí está la presidenta, va a repartir comida amigos, y van a repartir comida a las personas, sopas, no mejor dele a los niños, mejor dele a los niños, a ver los niños, los niños primero, vamos a darles, mejor dele a los niños. Una señora de muy buen corazón, que nos donó esa comida ahí en California, gracias a ella, vamos a estar dándole a estos niñitos y a los adultos también. María López, ok, señora María López, muchísimas gracias porque nos donó comida. Muchísimas gracias a la señora López, de mi parte. ¿De su parte cómo se llama usted? A mí me llamo Estela. Estela, ok, está bien. Aquí dame. Aquí sí que estamos repartiendo zapatos, comida, de todo un poco amigos. Acá está Aire, a ella le quedan los ocho. Nueve y ocho, nueve y ocho, ¿cuál más esto? Nueve y ocho, nueve y ocho. ¿Qué están estos? Es que yo tengo un hijo, se los puedo regalar a mi hijo. Papá, papá, papá. Aire, se los puedo regalar a mi nieto, ¿sí? No, qué bueno. Aire, se los compro. No más a los labos vienen ya. Regalan. Yo lo que quería eran unos zapatos para trabajar. Es que me regaló unos tenis, pero a mi nieta le sirven. Ah, ok. Se los regaló ellos para la escuela. Ah, qué bueno. Yo quiero zapatos para trabajar. A ver, los niños, que se están pagando. Mira, amigos, qué felices se ponen los niños por recibir una Nutella. Miren qué contentos ellos. Los niños también necesitan comida, amigos. También comida. Yo tengo una bebé. Yo tengo una bebé. Baby wipes. Ella. Mi sobrinito. El del niño, el del niño. Se está regalando comida. Los niños ya están bien contentos. Los niños tienen hambre, amigos. Por favor, ayúdenos también con comida. A ver, a ver, a ver, a ver, espérense, espérense. ¿Qué onda mal? Espérense, ¿qué es la señora que ella va a repartir? Señora. A ver, señoras y señoritas que todavía me estruen. A ver, a ver. Para las señoritas que me estruen. Que tengan periodo. ¿Estás tomando el video, Amartya? Sí. Es de la señora María López de San Antonio. Usted se hambre y yo no meto la mano. Bueno, también para su esposa. Para las mujeres nomás. ¿Quién es esposa? Yo, yo, yo. Ah, tú meten la mano para todos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Niños, niños. Es para mujeres. Un lado por favor. Porque me dijiste el muchacho. Un lado por favor. Señorita. Para que pasen las señoras. Para que pasen las señoras, van a ser un lado por favor. A ver, a ver. Niños. Niños. Va a ser al lado del niño para que pasen las señoras. Ey, los niños atrás, por favor. Y las señoras al frente. A ver, Yareli. Los niños atrás y las señoras al frente. Los niños atrás. Las señoras al frente. ¿Ok? Las señoras al frente. Y los niños atrás. A ver, señora. No se lo vio. ¿Qué pasa de toallas femeninas? Los niños atrás. A mí ya me vieron. ¿Qué pasa de la señora? A mí ya me vieron. ¿Qué pasa de toallas femeninas? A ella femenina. A ella, Yareli. A ella no me vio, señora. A ella. Los niños atrás y la señora se al frente. ¿Qué pasa de toallas femeninas? ¿Qué pasa de toallas femeninas? ¿Qué pasa de toallas femeninas? ¿Qué pasa? De este lado no hubo sopas. De este lado no hubo sopas. Acá Jenesis. Oiga. 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 Ok, muy bien, muchas gracias María, muchas gracias a todos Que han estado apoyándonos Con cualquier tipo de donaciones Frijol ahora y arroz Señora, señora, mire acá hay otra mano Acá arriba, señora, acá ¿Bebé? A ti no, para tu mamá, verdad, si es cierto Aquí, señora, a ella, a ella, a ella Gracias